Hola a todos y bienvenidos nuevamente un video más de Maestra de Letras, mi nombre es Diana y en esta ocasión les traigo un video un tanto diferente a lo que siempre traigo porque este video me lo pidió una de mis suscriptoras que se llama Lidia Wynn y a ella le mando un gran saludo y una gran gran disculpa porque este video ella me lo pidió aproximadamente hace un año, ella quería que le platicara acerca de mi carrera y de todo lo que hay alrededor de ella y pues yo no había visto su mensaje porque no se que rayos le pasa a mi pagina de youtube pero no me deja ver algunos mensajes de algunos videos y son videos de hace tiempo así que pues una disculpa Lidia se que estoy muy retrasada pero aquí tienes el video que tanto me habías pedido bueno antes este bueno si ustedes no lo saben yo soy estoy a punto de titularme como maestra de español para nivel secundaria yo cuando terminé el bachillerato me quedé un año sin estudiar porque pues hice exámenes a muchas universidades y en ninguna me quedé pero digamos que no me quedé sin hacer nada porque me metí a un curso de serigrafía en donde me enseñaron a grabar vasos, a diseñar tarjetas y todas estas cosas que tienen que ver con la serigrafía así que pues no hice, no me quedé sin hacer nada y además de eso pues también hice trabajos pequeños como trabajar en un internet, en una cafetería y así cositas por el estilo ya después de ese año finalmente hice otra vez nuevamente examen para la UNAM, para la Universidad de la Ciudad de México para la Universidad de Arte Plástica Grabado y Cerámica me parece que así se llama la escuela y hice examen para la normal, la normal es la escuela que se especializa en crear a maestros, a formar maestros y son para los niveles de preescolar, primaria y secundaria yo ciertamente no he estado muy feliz de hacer examen a esta escuela porque pues yo no me veía como maestra hasta que mi papá me dijo pues es que es español y así te encanta la literatura pues inténtalo, tal vez haya algo de lo que te guste ahí y yo así que muy a regañadientes pues fui a hacer el examen total que no me quedé en las escuelas anteriores y terminé en la normal les voy a ser 100% sincera, yo no estaba lista para ser maestra yo no quería ser maestra porque ciertamente no era algo que así yo dijera ¡Utta guau! no, es el sueño de mi vida, ¿por qué no? ahí me quedé pues porque no me quedó de otra pero mi papá me decía pues que me aguantara, que a lo mejor este había algo que me gustara y así y en total en la carrera son este 8 semestres en estos 8 semestres los 3 primeros dan todo lo que es teoría todo lo que es el desarrollo del adolescente todas las normas educativas como... ¿cómo se llama esto? toda la historia de la educación aquí en México cuál fue la primera escuela, cómo fue el modelo de ahora y pues en fin, todas estas materias que a mí en lo particular no me gustaban sí les entendí ahí todo, pero no me gustaban pero pues decidí quedarme porque todos los maestros nos decían que en tercer semestre es cuando todos sabemos si realmente somos maestros o no si esta es nuestra vocación o no porque nosotros como normalistas tenemos la oportunidad de ir a escuelas secundarias a practicar, a dar clases por una semana, por dos semanas dependiendo del calendario y en el semestre en el que estemos depende nuestra jornada de prácticas y pues en tercer semestre es la primera vez que vamos a practicar porque los dos primeros semestres nos enseñan toda la teoría y ya en el tercero que vamos a practicar una semana tenemos que poner en práctica todo lo teórico así que pues en tercer semestre muchos practicamos una semana y pues de hecho esa fue la prueba de fuego porque ciertamente nada te prepara para estar frente a un grupo de 30, 60 muchachos dándoles clase te equivocas muchísimo yo recuerdo que mi primera práctica fue un horror y ciertamente ahí es cuando tú te das cuenta si sirves o no para maestro muchos compañeros abandonaron la carrera dijeron no, esto no es para mí y decidieron irse yo cuando di clase por primera vez me emocioné muchísimo porque cuando un alumno te dice que contigo se aprendiste o te entendió a lo que tú estás enseñando y de cierta forma te piden que te quedes porque les gustó tu estilo y no el maestro que tienen pues sí es una satisfacción muy grande yo creo que son pocas las cosas que les compara esa sensación que uno siente cuando siente que les está enseñando algo que les va a servir a un futuro por eso decidí quedarme y además ya en lo que es cuarto, quinto y sexto semestre y ahora sí va de lleno todo lo que es español porque me enseñaron lingüística, seminario de literatura, greco latín o sea todas las gamas del español me los enseñaron en los siguientes tres semestres y pues a mí me encantaba porque pues a mí me gusta muchísimo todo eso algunas cosas no se crean porque cuando me toca dar clases sobre las conjugaciones y todo eso ciertamente llevo las veo negras porque ese es un tema que nunca en mi vida me ha aprendido bien y siempre me confundo así que con ese tema tengo bastante que aprender pero bueno como les iba diciendo antes los normalistas tenían esta gran ventaja de que cuando tú te titulabas podías tener 19 horas y te asignaban una escuela ya con todas las reformas que están pasando y todo esto ya no ya tenemos que hacer un examen, el examen de oposición para poder tener una plaza y poder trabajar en una escuela secundaria si no pasas este examen pues no puedes trabajar en una escuela que pertenezca a la C y esto pues es algo que siempre molestó a muchos profesores porque nosotros como normalistas nos enseñan a enseñar y no es por ser despectiva con la UNAM, el Politécnico y todas las demás universidades yo sé que ellas tienen un prestigio, tienen un buen nivel yo no digo que no pero es una cosa muy diferente que tú vayas a un salón de clases y empiezas a decir y a decir y a decir la información sin detenerte a pensar el alumno me está entendiendo lo que le estoy diciendo porque a nosotros nos enseñan hay una materia que no sé cómo se llamaba en donde nos enseñaban todo lo referente a la didáctica la didáctica pues ahí nos enseñaban muchísimos juegos por así decirlo, donde podemos enseñarle al alumno y pues también nos enseñan a hacer el diagnóstico del grupo porque no todos aprendemos igual nos dicen cómo son los alumnos que son los que necesitan ver para aprender o los que necesitan escuchar o los que necesitan hacerlo para entenderlo así que como les digo es mucha la diferencia entre un profesor que venga de la UNAM a un profesor que venga de la normal porque pues la normal se especializa en crear maestros y pues ese es uno de los tantos factores que pues, cómo decirlo que ahorita es lo que más tiene relevancia hoy en día porque en una ocasión una maestra nos hizo hacer esta comparación entre nosotros y los compañeros de la UNAM y pues nosotros salimos ganando porque nosotros les prestamos nuestro grupo a los compañeros de la UNAM y los compañeros de la UNAM que creo que eran de la carrera de pedagogía los pobres no podían nos pedían ayuda y pues no es como les digo no es con el afán de ofender simple y sencillamente que viéndolo si hay diferencia entre nosotros pero bueno continuamos con la de mi carrera dejemos estos temas atrás bueno ya cuando estamos en sexto semestre nos empiezan a decir que nosotros tenemos que escoger un asesor el asesor va a ser el maestro que nos va a guiar a lo largo del séptimo y octavo semestre que en total es un año completo de estar en una escuela secundaria ahí prácticamente vamos a vivir en la secundaria no vamos a estar casi para nada en la normal salvo que sea por alguna emergencia o alguna duda que tengamos pero en sí nos avientan solos todo un año a una secundaria dependiendo del asesor te mandan a una escuela y así como me pasó a mí mi asesor me preguntó por dónde vivía yo y ya le dije no pues por aquí y él me asignó a la escuela que estaba por ahí mi otro bondojito no es una zona muy bonita hay muchos conflictos pero ahí me mandaron el chiste de todo esto es que a lo largo de este año tú cuando estás a punto de pasar el séptimo semestre a lo largo de este año tú tienes que poner a lo largo de este año tu propuesta didáctica en esta propuesta didáctica tú escoges un tema que es de las tres ramas que te ponen en la normal que tenga que ver con gestión escolar que son las normas de la escuela como está catalogada todo ese tipo de cosas la siguiente pues es relativo a psicología algún tema que tenga que ver con la psicología del adolescente o del contexto cosas así y en el tercer bloque es algo que tenga que ver con la materia del español que algún recurso del español que tú quieras utilizar para que los alumnos aprendan mejor se desarrollen mejor y este tipo de cosas como ustedes sabrán yo escogí este factor que fue porque mi tema es la novela juvenil como medio para mejorar la comprensión lectora ya que escogí mi tema yo tengo que empezar a desarrollar muchísimas actividades referente a esto para ver que los alumnos pues mejoren su comprensión lectora porque ese es mi tema y pues en ese tema pues tengo que estar desarrollando que es la comprensión lectora como se desarrolla la comprensión lectora que es una novela que es la novela juvenil en fin todo ese año yo tengo que aprenderme eso tengo que estudiarlo pero no solamente tengo que ver mi tesis sino que también tengo que ver a mis alumnos porque tengo que dar clase o sea que está algo pesadito hacer las dos cosas tanto planificar como realizar la tesis no es trabajo sencillo la verdad me costó muchísima sangre sudor y lágrimas para poder terminarlo porque créanme no todo es bonito hay ocasiones en las que yo simplemente dije ya no puedo más de hecho en el cuarto semestre yo dije ya no quiero porque fue una época muy difícil para mi yo dije ya estoy hasta el gorro ya no quiero saber nada yo no sirvo para maestra me sentí muy desilusionada conmigo misma porque no pude dar clase como yo hubiera querido y así como les digo ya cuando finalmente pasó séptimo y octavo semestre que termina nosotros ya debemos de tener en nuestro poder nuestra tesis ya empastada y todo y tenemos que realizar un examen donde defendemos esta tesis si nosotros aprobamos nuestra tesis la defendemos bien y aprobamos frente al jurado pues ya tenemos nuestro título como maestros pero como les digo si queremos la plaza para poder dar clase tenemos que hacer otro examen así que en total son dos exámenes les digo esto antes no era así pero pues ya ven como son estos tiempos que están cambiando muchísimo las cosas ahora nosotros pues así es que tenemos que hacer examen y examen y examen para poder ser maestros y como les digo ser maestra realmente es una vocación muy bonita aunque muchos a mi siempre me han dicho que si no me arrepiento de haber escogido esta carrera o que la carrera me haya escogido a mi como quiera que haya sido lo cierto es que no me arrepiento porque así como tengo momentos muy malos en los que digo ay mendigos chamacos también hay momentos en los que te sientes muy bien cuando los alumnos te dicen maestra con usted se aprende maestra no se vaya a quédese con nosotros la verdad son momentos únicos que muy pocas carreras siento que te dan esa satisfacción es decir ay a esta persona por el consejo que yo le haya dado o por lo poco que le haya enseñado lo haya ayudado a llegar tan lejos siento que eso es algo que a los maestros nos hace sentir mejor y no, no me arrepiento no me desagrada mi carrera me gusta realmente me gusta no la amo porque no es así no es que yo diga voy a morir 30 años dando servicio voy a dar mi vida dando el servicio porque no si me gusta no me desagrada pero no creo que vaya a morirme siendo maestra pero como les digo me gusta mucho mi carrera no cualquiera puede ser maestra porque ciertamente no es sencillo dar clases y ustedes creen que nada más es este llegar aprenderte un tema y darlo así no no es cosa sencilla pero en si a veces la carrera te da muy buenas experiencias que te hacen seguir adelante y no rendirte y como me dicen papá si no te gusta aún estás joven puedes estudiar otra cosa y si como les digo pero a mi no me molesta ser maestra me gusta muchísimo me gusta trabajar con los muchachos porque créanme que si hay algo que aprendes mucho es con los alumnos con los adolescentes aprendes muchísimas cosas hay muchos de mis alumnos que tienen una vida realmente de perros que te hace reflexionar diciendo entonces yo porque me quejo si a mi alumno le va peor que a mi y eso que tiene 15 13 años y si bueno espero que les haya gustado este video sé que no es lo convencional que hago pero pues ya ven Lidia me pidió que le platicara respecto a mi carrera y pues ya le platiqué muchísimo y creo que este video cayó en un buen momento porque el día de ayer finalmente ya fui a recoger mi tesis y de hecho ayer ya le entregué a mi sinodales el empastado para que empiecen a leerla y a calificarme a ver que tal me va de hecho el 14 de julio va a hacer mi examen y estoy ansiosa y muy nerviosa esperemos que todo salga bien y de hecho aprovecho y se las muestro esta es mi tesis de hecho este ya como les digo ya hice 5 tomos ya se los entregue a quien corresponde y pues aquí está mi tesis como pueden ver no es una tesis muy grande había compañeros que si la hicieron bastante chonchita pero yo dije no menos es mejor es lo que siempre digo porque que me voy a andar aprendiendo un tomo así mejor no algo con lo que yo me sienta segura me sienta bien y de hecho es un tema que yo escogí porque ya saben que me encanta la literatura juvenil y por eso pues decidí escoger este tema y pues esto sería todo por este video espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias!